Aprendizajes, comunidad, amor, fraternidad, riqueza, inclusión, corazón, casa común, que comunidad, esperanza, maravilloso y alegría, operación, dignidad humana, diversidad, colores, Voces EOF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Voces EOF, un espacio donde la economía tiene que ver con la fe y con la vida. El día de hoy nos acompaña otra participante de la Escuela Internacional de Verano, Esmeralda Medina Mejorada. ¿Quieres presentarte tú, Esme? Cuéntanos quién eres y para que después pasemos a dialogar un poco sobre tu experiencia en la escuela. Hola, Jesús, qué gusto saludarte después de esta escuela tan bonita que tuvimos de verano. Bueno, pues mi nombre es Esmeralda Medina Mejorada, soy de la Ciudad de México, de la Alcaldía de Iztapalapa, la más poblada y también la que más áreas de oportunidad tiene en estas cuestiones de economía, de profesión. Pues estudié ingeniería química y bueno, pues de ahí me he movido en el espectro de entre las ciencias y las humanidades. Estudié una especialización en la Universidad Pontificia de México de desarrollo humano. Después me seguí con dos diplomados en teología bíblica, en logoterapia. Hice otros diplomados, bueno, en mi alma mater, la UNAM de finanzas, después de educación financiera. Y pues ahora sí que es con todo esto, por lo cual me permití asistir a la escuela de verano y agradezco mucho que ustedes me hayan aceptado. Fue un verdadero lujo contar con tu presencia, con tus preguntas, porque indudablemente podemos notar, Esmeralda, que tienes pues el sentido de la teología y también el sentido de las finanzas y de la economía. Pero sobre todo, déjame decirte aquí también para quienes nos escuchan y nos ven, que lo que más he admirado de ti es tu capacidad y sensibilidad por abordar la territorialidad. Si algo se caracteriza dentro de los procesos de economía de Francisco es partir de y con las periferias geográficas y existenciales. Entonces, ya iremos platicando un poco más de eso en tu proyecto. Por lo pronto, quiero que nos compartas a quienes nos están escuchando, ¿cuáles han sido los aprendizajes claves de esta escuela? ¡Guau! Pues para mí, en verdad que quedé asombrada primeramente de la riqueza de todas las personas que participamos en esta escuela, tanto los participantes, los que íbamos de diferentes naciones, especialmente de aquí de Latinoamérica, los ponentes, por supuesto, qué calidad y qué cúmulo de conocimientos y de experiencias nos compartieron. Y por supuesto, la visita que hicimos a Quali, donde ya se lleva a cabo un proyecto, y que es un proyecto hecho realidad. Entonces, eso, para empezar, fue una riqueza que la verdad no me esperaba, me asombro más de lo que yo tenía de expectativas. Otra de las cosas que me llevo precisamente hablando de los proyectos que ya son una realidad es que no son inmediatos y que a veces uno en esta época de inmediatez y de microondas, uno piensa que puede hacer un proyecto y que en dos, tres años se va a llevar a cabo. Pero algo que me sorprendió y que atesoro es que los proyectos son como las semillas que hoy se siembran, pero tenemos que esperar a que germinen y seguirlas cuidando, seguirles proveyendo agua, proveyendo abono para que puedan crecer, fortalecerse, hasta que después de tal vez muchos años se vuelven una realidad, como un árbol que tiene frutos y que tiene hojas. Y eso es algo que me llevo de reflexión, pensando que todos nuestros proyectos, pues no podemos pensar que van a salir en un tronar de dedos, sino que tenemos que saber que pueden tardar. Pero la esperanza es que pueden ser realizados si no perdemos la diligencia y si no perdemos el alma en ellos. Yo creo, Esme, que estos dos aprendizajes que nos compartes son fundamentales y nos animan mucho para todas aquellas personas que estamos luchando por cambiar un poco el sistema, las condiciones y los modelos, tanto económicos como políticos, educativos, culturales, etcétera, que a veces nos sentimos un poco como desesperanzados, precisamente porque la tendencia es a la inmediatez y justamente la transformación de la economía, que estuvimos reflexionando sobre economías para el buen vivir, nos pide un poco también de paciencia, de confianza y de colaboración, porque justamente acabas de dar como en el clavo cuando dices tenemos que sembrar y el que siembra confía, pero también regar y regar intergeneracionalmente. Y quiero que nos platiques un poquito más, porque justamente también cuando hablabas de Quali, es un grupo cooperativo empresarial que está por cumplir más de 40 años en el mercado y que forma y surge de un proyecto de pareja, de un matrimonio que quieren conservar el agua, o más bien cuéntanos a ti qué te dejó impactada de Quali, pero teniendo como un fundamento de que la propuesta de la escuela de verano era un poco visibilizar los proyectos reales, tener el contacto con la práctica y con las historias, porque seguramente muchos hablarán de modelos y propuestas, pero no hay nada como ir a los proyectos. ¿Qué te impactó? De Quali, lo primero que me impactó es que, bueno, lo lleva a cabo una pareja que hizo de su proyecto o de su sueño, hizo un proyecto de vida. O sea, está dejando ahí el alma y sus energías y sus sueños para verlo hecho realidad. Entonces, lo primero es que es muy hermoso, cómo de una relación, de un vínculo, puede salir un sueño en conjunto y llevarlo a cabo. Lo segundo que me llamó la atención es que ellos, ellos antes de llegar con propuestas, primero se hicieron preguntas. Primero dijeron, bueno, queremos llegar a ayudar a una comunidad, pero necesitamos primero saber qué es lo que le aqueja a la comunidad. Y algo que a veces no sucede es que queremos resolver el mundo, pero ni siquiera preguntamos a los que creemos que alguna economía, en este caso, un modelo económico o alguna situación les está afectando, ni siquiera les preguntamos y ni siquiera nos cercioramos. Y verdaderamente nuestra idea de problemática es la que a ellos les aqueja. Y en Qualy, pues, lo que aprendimos es que a través de que esta pareja se dividió, Raúl con los hombres y Giselle con las mujeres de la población, empezaron a conversar, o sea, crear un vínculo de confianza. Y la población les empezó a decir que su problema era el agua, que no tenían, no llegaba a sus casas. Y entonces es a partir de esa problemática que ellos empiezan a preguntarse cómo solucionar o cómo podrían colaborar para la solución de la problemática. Y a partir de ahí es que ya empiezan a venir las ideas, las estrategias que ahora se convierten en esta cooperativa que tiene como varios procesos. Pero uno es el de la plantación de amaranto y después el procesamiento del amaranto para derivar en diferentes productos que se pueden comercializar. Entonces, algo que me deja es que a veces nosotros pensamos primero como en el mercado también, en qué, en qué solución, bueno, en qué necesidad tiene el mercado y entonces qué podemos ofrecerle al mercado. Y después pensamos que con eso podemos atacar la problemática, cuando primero no buscamos qué es la problemática. Y a partir de ahí entonces, pues, es que se generan las ideas, las estrategias que se vuelven efectivas cuando se piensan en conjunto, como lo hicieron Raúl y Giselle. Y ahora, pues, es este sueño hecho realidad que es Covalid. Así es. Y creo yo que me sumo a tu comentario porque la economía de Francisco es una economía profética que no sabe si tiene las propuestas o las respuestas, pero insiste en hacer preguntas. Esta es la clave de la economía de Francisco, hacer preguntas que nos puedan abrir los panoramas, abrir los senderos, justamente como a Gisela y a Raúl, que les ayudaron a comprender más la situación de la realidad que estaban afrontando. Y justamente, como acabas de decir, creo que la clave también de esta nueva propuesta de economía es dejar de crear modelos de negocio, modelos de proyecto que generen nuevas necesidades y que no se detengan a analizar completamente y a atacar o a incidir o a resolver las necesidades que realmente estamos viviendo. Entonces, pues, también comparto contigo que fue uno de los mejores momentos de la escuela. ¿Quisieras compartir con nosotras y con nosotros algún aprendizaje más? Sí, otro aprendizaje que me llamó mucho la atención en el último día de las ponencias fue la experiencia que tienen allá en el CIES, en la Ibero, especialmente hablando de cooperativas. Digamos que cuando uno platica así sobre cooperativas en diferentes medios, por ejemplo, en los medios políticos o de emprendimiento social que impulsan los gobiernos, las alcaldías en los diferentes órdenes, hay un cuestionamiento hacia las cooperativas porque dicen es que las cooperativas como que no funcionan. O sea, cinco personas que se juntan, pero no funciona el que se lleve a cabo una cooperativa. Y algo que me llamó mucho la atención es que mencionaron que en la experiencia del CIES, las cooperativas que están teniendo éxito son las que parten de una lucha de sus miembros. O sea, sus miembros tienen en común que tuvieron un activismo por otra situación antes. Entonces, el que ellos hayan sido compañeros de lucha y hayan llevado a cabo, sigan llevando a cabo su activismo por alguna situación en particular, les lleva a tener esa cohesión y ese vínculo que les permite construir la cooperativa. O sea, no es al revés. O sea, uno pensaba, o yo también en algún momento pensé, ah, pues hacemos cooperativas, tomamos a cinco personas en común y los metemos al modelo. No, las que están teniendo éxito son las que provienen de una lucha social. Eso se me hizo nuevo, impactante y de mucha reflexión. Gracias por compartir, querida Esmeralda, porque siempre va a ser un placer escucharte. Acabas de recordar como también otro de las claves fundamentales de estas nuevas o alternativas de formas económicas. Justamente, déjame precisar un poco para quienes no están familiarizados con el CIES. Esta escuela de verano estuvo organizada por el INDOSOC, el Instituto Mexicano de Educación Social Cristiana, y por el Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria de la Ibero, que es el CIES, el que tú hablas, y que justamente tiene una amplia trayectoria en el acompañamiento, la formalización de estos proyectos de empresas sociales que muchas veces se generan a través de cooperativas. Y creo que es fundamental lo que tú dices. A la base está la resistencia. A la base está la comunidad. A la base está la solidaridad. Entonces, creo yo que justamente si queremos transitar hacia nuevos modelos de relaciones económicas, dejemos ya de modelos, nuevos modos de relaciones económicas, tendremos que estar abonando sobre solidaridad, sobre confianza, sobre resistencia muchas veces, compañerismo, lealtad. Y esto me suena mucho a la doctrina social de la iglesia. O sea, también creo que tú tienes una raíz sobre eso muy enraizada, la has trabajado y creo que te apasiona. Y nos da pie perfectamente para pasar al segundo bloque de Voces EOF. Ahora queremos conocer cuáles son las historias que están detrás de esas personas que están buscando transformar la economía y cuál es la historia que está detrás de ESME. ¿Por qué te apasiona esto y cuál es tu proyecto? Cuéntanos tantito. Ay, muchas gracias. Pues sí. Bueno, te platico. Yo leo la Biblia todos los días desde hace un tiempo porque creo, creo que Dios nos habla a través de su palabra. Hay una parte en el Catecismo que me gusta mucho que dice que el Padre Celestial sale al encuentro de sus hijos para conversar a través de las páginas de la Sagrada Escritura. Entonces, yo desde hace un tiempo dije, yo quiero que el Padre Celestial me hable también a mí y empecé a leer la Biblia todos los días. Entonces, en algún momento que leía yo Deuteronomio 14, como que se me pararon así como las antenas, como una alarma y dije, a ver, a ver, esto está muy interesante. Deuteronomio 14 nos habla acerca del diezmo de la instrucción que le fue dada al pueblo hebreo en un contexto muy interesante, o sea, que esto es como apasionante. El pueblo hebreo venía de 400 años de esclavitud en Egipto y después había pasado por 40 años en el desierto. Es ahí, entre, digamos que sus últimos años en el desierto y lo que sería la entrada a la tierra prometida, que se dé esta instrucción del diezmo. Entonces, a partir de ahí como que uno ya lo nota interesante. A ver, aquí parece que hay situaciones sociales importantes, que es un pueblo que viene de la esclavitud donde pues no tenían derecho a nada más que, bueno, ni a su propia vida, pero eso era lo único de valor que tenían. Después pasan por un periodo de paternalismo en el desierto donde la escritura dice que Dios los alimentaba a través del maná que caía del cielo, pero ahora iban a ingresar a ser una nación, una nación que tenía que tener todos los elementos de nación y entre ellas pues la parte económica, tenían que saber comerciar, tenían que saber hacer acuerdos y conocer pues ahora el dinero o su equivalente y entonces es ahí donde entra esa instrucción. Esta instrucción se ha entendido a lo largo de la historia de dos maneras, como si hubiera sido un tributo o también se interpreta como un acto de donación. Pero lo que ahí aparece que es lo que estoy pues trabajando y desarrollando que es mi hipótesis es que más allá de esto, más bien es un modelo de educación financiera en la cual ese pueblo que venía de ese contexto tan, ¿cómo llamarlo? pues tan negativo en sus años de esclavitud y tan nuevo en ese paternalismo que vivía en el desierto pues tenía que aprender de economía y que esta instrucción del diezmo más bien es un modelo muy pedagógico en el cual ellos iban a aprender a ahorrar, a invertir, a hacer presupuestos, a ayudarse mutuamente pero a la par de que experimentaban la gratitud y el fortalecimiento de sus lazos familiares. Estos son elementos, estos últimos son elementos del desarrollo humano y los primeros pues son objetivos de la educación financiera. Entonces es que le he puesto a esta investigación el diezmo como modelo de educación financiera, dos puntos, un vehículo para el desarrollo humano y pues es a partir de esa inquietud que me surgió por esta enseñanza del diezmo que bueno pues ya me puse a investigar todo lo del diezmo en la escritura, son como 46 pasajes en la Biblia que hablan del diezmo, ya me puse a ver la historia del diezmo en las diferentes doctrinas cristianas, ahorita también he visto un poquito acerca de cómo se desarrolló el diezmo aquí en nuestra historia en México y bueno pues esto es lo que así a grandes rasgos estamos trabajando. está maravilloso, déjame decirte que desde que leímos tu solicitud para participar en la escuela de verano creemos que es uno de los proyectos que más convergen en esta propuesta del Papa Francisco y justamente para mí ha sido yo también estudié teología, yo también estudié economía y yo también estoy en las andanzas de estudiar desarrollo humano entonces justamente todo esto me resuena totalmente y me quedo un poco con la boca abierta de tu capacidad de mirar la realidad de un pueblo que viene de esclavitud y de paternalismo que el paternalismo muchas veces cohibe o impide el desarrollo total de la persona y que justamente la propuesta de la doctrina social de la iglesia desde el desarrollo humano integral fomenta la libertad y toda parte pues el florecimiento de toda la persona que involucra el desarrollo de sus capacidades para hacerse financieramente sustentable o sea e independiente entonces creo yo que ahora me gustaría preguntarte Esme para ahondar en tu proyecto ¿cuáles son los paralelismos? o sea tú hablabas de un pueblo que venía de esclavitud venía de un paternalismo pero estaba entrando a una tierra prometida ¿cómo esto tú lo ubicas en la sociedad en la que tú vives o en la sociedad mexicana? ¿dónde ves y por qué crees que la la educación financiera es importante en nuestros contextos? Bueno para empezar esto me entusiasma muchísimo porque bueno somos de México y nuestra nación pues tiene según los datos del INEGI lo que contestamos en cada en cada censo nos dice que somos 88% de cristianos este es este es un dato enriquecedor y muy desafiante para preguntarnos y por qué no somos el mejor país para vivir si somos tantos cristianos en México entonces digamos que este es como el primer elemento interesante quiere decir que de alguna manera ese 88% de personas ejerce una espiritualidad que está relacionada con el cristiano entonces eso es como un área de oportunidad muy importante ¿qué más tenemos en nuestra sociedad? yo soy de Iztapalapa y me encantan los orígenes de Iztapalapa los orígenes de Iztapalapa así rápidamente te los cuento pues somos un pueblo que viene de una resistencia a la conquista aquí pues tuvimos al príncipe Cuitláhuac que después fue el Tlatoani de Tenochtitlán y que y que o sea tuvo esa estrategia con sus guerreros para hacer huir a los conquistadores y lo que conocemos como como la noche triste de Hernán Cortés pues fue gracias a Cuitláhuac y a sus estrategias entonces ¿qué tenemos aquí aquí en en México? que es la historia común que compartimos de parte de de nuestros antepasados ¿no? que estaban aquí antes de la conquista pues tenemos un pueblo que se resiste que se resiste a ser conquistado estaba estaba yo leyendo las páginas del libro del presidente Andrés Manuel López Obrador el último el de gracias donde toca al humanismo mexicano y él mencionaba porque se ve que le gusta mucho la la historia prehispánica y él mencionaba que que muchos pueblos los pueblos originarios ¿no? que que estaban pues antes de que llegaran los conquistadores muchos de ellos prefirieron pasar hambre padecer escasez una escasez fuerte antes que ser sometidos que ser esclavos que ser vasallos y esto habla de 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 ese pasado histórico que tenemos un pasado que se resiste a la esclavitud un pasado que se resiste al sometimiento que que es que es de un espíritu combativo y de un espíritu de resistencia que tú precisamente mencionaste pero hay otra cosa súper interesante en la historia de Iztapalapa y a mí me conmovió cuando cuando la leí y es que este pueblo de Iztapalapa que se resistió a la conquista abrazó la evangelización miren nada más no sea se resistió a los conquistadores pero abrazó el mensaje de los misioneros y de los evangelizadores ¿por qué? porque el mensaje de ellos era acerca de Jesús el que se sacrificó el que entrega su vida voluntariamente pero no se queda ahí sino que resucita y esto les hacía sentido con lo que ellos creían sobre el fuego nuevo que se iba a acabar el mundo cada creo que 52 años hay 56 años ellos creían que se iba a acabar el mundo y ellos se preparaban para que a través de sus sacrificios a través de sus actos pues el mundo no se acabara y esperaban con mucha esperanza que al otro día de celebrar el fuego nuevo pues volvieran a ver la luz y volvieran a tener pues bueno esa armonía unos con otros entonces es por eso que el mensaje encaja el mensaje del evangelio encaja en ese pueblo que se resiste a la conquista pero si abraza ese mensaje de esperanza no le tiene miedo al sacrificio no le tiene miedo a luchar no le tiene miedo a trabajar porque a veces nos dicen no es que los mexicanos son perezosos no no o sea somos un pueblo que nos gusta trabajar que nos gusta esforzarnos que no nos no nos causa ninguna incomodidad de levantarnos temprano y llegar hasta tarde de nuestros trabajos queremos trabajar es un pueblo trabajador es un pueblo honesto y que y que se sacrifica con la esperanza de que el día de mañana le va a ir mejor que hoy entonces ay perdón y es en este en este contexto que relaciono lo que sucedió en la enseñanza del diezmo pues con nuestro pueblo mexicano y bello y que tiene que ver la educación financiera o sea tú hablas de un pueblo que trabaja un pueblo que que resiste un pueblo que que se entrega de alguna manera porque trabajamos con pasión pero cuál es la problemática de la educación financiera en México que tú ves pues la educación financiera no sé no se entiende y por más esfuerzos que han hecho muchas instituciones tanto el gobierno tanto las entidades financieras bancarias por promover la educación financiera pues no se entiende porque no es práctica y a pesar de que muchos han buscado métodos para que se para que se aprenda desde mi muy particular opinión cuando un aprendizaje no se vuelve significativo porque no está conectado con mi realidad para empezar pues pues nunca se va a comprender o sea no está conectado ni con mi realidad de mi vivencia en el día a día tampoco está conectado con mi identidad fíjate identidad y realidad entonces nuestra entonces nuestra identidad es la que acabamos de comentar si no está conectado con eso pues pues difícilmente se va a llevar a la comprensión además que hacemos algo y no sé si tú coincidas conmigo Jesús o sea hemos importado muchos aprendizajes muchas enseñanzas y las hemos ahora sí que importado desde nuestro vecino el imperio y estas enseñanzas o sea es una paradoja no es una paradoja porque porque bueno pues tenemos a al lado nuestro vecino del norte no el gran imperio económico y cómo vamos a aprender del imperio si en nuestra historia nos resistimos al imperio o sea buscamos la libertad entonces es en todo esto que desde mi punto de vista pues todos estos esfuerzos de educación financiera pues siguen siguen no siendo exitosos por no decir un fracaso porque pues no están conectados ni con nuestra realidad ni con nuestra identidad y pues la propuesta es que si los conectamos y más desde algo que ya tenemos pues que está ahí en la biblia que todos tenemos un en casa yo aquí tengo un montón pues pues desde ahí lo lo vamos a poder aprender y si el pueblo hebreo que tenía al menos herramientas que nosotros lo pudo aprender llevar a cabo y y pues entrar a esa tierra prometida que nosotros por fe creemos que 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 fue una una realidad pues por qué no por qué no esperar que que si nosotros lo llevamos a cabo podamos tener los mismos resultados a mí me encanta este proyecto porque es sumamente interesante en el sentido de que primero le hace ver a un pueblo que la economía es parte de su vida y es parte de su independencia de su autonomía y de su libertad creo que hay muchísimas luces detrás de tu proyecto para poder romper con los tabúes de las finanzas también los tabúes del dinero desprender la economía solamente de lo monetario hacerla parte de la vida consciente y sobre todo también en este esquema que tú venías manejando y que seguramente vamos a poder conocer una vez que esté implementado cada vez más tu proyecto en investigación o ya nos platicarás cómo lo piensas implementar pero creo que en esta educación de saber administrar reservar ahorrar es honrar el trabajo y es honrar lo recibido o sea tiene un sentido como tú ya lo has dicho de gratitud y la economía en ese sentido se abre a un sinfín de posibilidades cuando tú le hablas de gratitud y creo yo que romper tabúes también desde las creencias y resignificarlos nos puede ayudar muchísimo hoy más que nunca déjame aportar un poquito al tema que estás abriendo creo que la educación financiera está siendo como tú dices pues un desafío muy urgente porque se ha confundido con accesibilidad financiera y hoy es un peligro que todo mundo todo mundo pueda pedir un crédito por un whatsapp o por un mensaje de texto y no se trata de accesibilidad financiera sin educación financiera porque estamos sumamente provocando daños para la sociedad y para las personas hablar precisamente del manejo de las finanzas de los recursos es hablar de cómo cuidar la vida de las personas entonces no me queda más que estar profundamente conmovido con tu proyecto y de verdad nada más para ir terminando Esme cuéntanos cómo lo piensas abordar cómo le estás trabajando qué podemos esperar de él mira pues antes de entrar a esa parte quisiera retomar algo que tú mencionaste que volvemos ahora sí que a los motivos por qué la educación financiera puede estar fracasando hay una parte en proverbios que dice que el que toma prestado se vuelve esclavo de su acreedor estamos hablando de una de una de una situación que la biblia nos está dando luz y si nosotros como mexicanos o sea hemos traído traemos en nuestra historia la resistencia y la rebeldía hacia la esclavitud pues entonces el crédito no nos va a funcionar no nos va a funcionar y además lastima y lacera nuestra propia identidad lo que tú mencionas el tener acceso a créditos como en Estados Unidos que es parte de su cultura y nosotros nos derrota porque nos estamos volviendo esclavos de la creadora entonces ahora para pasar a cómo cómo pensamos implementar esto que yo agradezco de esta escuela de verano bueno primeramente tenemos que terminar la parte teórica porque bueno como te comentaba al principio el hecho de que de que mi profesión sea ingeniería los ingenieros como que siempre nos queremos ir a las soluciones y nos cuesta trabajo regresar a hacer todo nuestro marco teórico o sea decimos esto esto que es y ya solución es solución pero algo que que me llevo de enriquecimiento aquí en nuestra escuela de verano bueno pues es que que ya veo ya veo posibilidades para tener un acompañamiento y poder primero terminar la parte teórica y eso pues sería como la investigación número uno la parte dos o la investigación número dos sería que a partir ya de la teoría desarrollada nos pudiéramos ir a una investigación experimental con todo el rigor académico y metodológico que esto requiere y entonces poder reunir a varias personas que acepten el desafío de a ver vamos a ver si esto es cierto y que quieran pues entrar ya en un modelo que ya estaríamos preparando un modelo para que ellos puedan aplicar esta enseñanza que ya está en la escritura obviamente tropicalizada a nuestra realidad y a nuestro contexto y entonces ellos pudieran ver qué sucede o sea pudiéramos estar monitoreando así que fenomenológicamente qué es lo que sucede en sus experiencias propias de cada persona y bueno ver si se cumple nuestra hipótesis que es que ellos aprendan a ahorrar que aprendan a invertir hacer presupuesto que puedan experimentar la ayuda mutua que experimenten la gratitud que ellos también fortalezcan sus lazos familiares y sabes que es un plus que ahora sí que empecé a detectar a partir de nuestra escuela que probablemente esa espiritualidad también empiece a dinamizarse y entonces no pues el sueño el sueño para mí sería poder ver que las personas que entren en este modelo también ahora sí que su fe se vuelva se vuelva activa se vuelva una fe con hechos y entonces también podamos alcanzar pues esa a lo mejor utopía de que el México cristiano el México de la cristiandad sea el México cristiano el mejor país para vivir híjole yo no tengo mejores palabras para despedirnos el día de hoy ojalá yo también quisiera llegar a ver eso y creo que es algo que nos urge a todos los actores eclesiales de decir que el México México cristiano sea un México de una vida digna para todas y para todos gracias Esmeralda por inspirarnos estamos muy al pendiente de tu proyecto gracias por venir a esta escuela de verano y gracias hoy por compartir esta experiencia y sus aprendizajes y estas historias con todas las personas que no pudieron acompañarnos pero que quieren escuchar un poco más de lo que sucedió gracias por ser una de las voces EOF de las protagonistas de la transformación económica en América Latina y bueno pues si quieres decirnos unas palabras finales para podernos despedir bueno yo estoy agradecida con Dios no tengo como una palabra que englobe la magnitud de este agradecimiento primeramente por encontrarlos porque pues no no sabía que esto existía hasta apenas estoy agradecida con ustedes por aceptarme cuando mandé mi solicitud dije wow que bendición que me estén aceptando y estoy agradecida por porque esto es mucho más mucho más de una expectativa inicial que yo pude haber tenido me voy enriquecida me voy con esperanza o más bien no me voy más bien estoy con esperanza con enriquecimiento con la fe o sea la fe se me dinamizó más o sea como que le echamos otro leño a la fe de creer que estos sueños que tenemos pueden volverse una realidad y que estamos más cerca de alcanzarla porque ahora estamos no solo soñándola sino construyéndola juntos y pues yo agradezco muchísimo muchísimo a a mi padre celestial y bueno a todos ustedes que hicieron posible esta escuela pues el que el que esto se esté articulando y que primeramente Dios vamos a ver gracias a ti Esmeralda por estar con nosotras y con nosotros y bueno me despido sigamos creyendo para seguir creando un abrazo y nos seguimos viendo en otro episodio de Voces EOF las historias que están detrás de la transformación económica nos vemos adiós Pensamiento Social Cristiano Compromiso para transformar el mundo